No hemos visto, pero les comentamos que ha habido una serie B de 800 donde Raquel Meaños con 2'07 ha hecho marca mínima para el Mundial Junior, que este año se celebra en Tamper, en Finlandia. Esa primera referencia que le piden a la portuguesa Katia Acevedo, la libre 58.5, va a ser ese tiempo aproximativo para conseguir una mejor, una marca interesante aquí en Huelva. Ahí ya la portuguesa, la lusa, se coloca por delante, ya es el primer 800 que compite este año la portuguesa, ahí la pueden ver Katia Acevedo, la mujer que se coloca claramente, sigue la estela, la marroquí malica, Kaui, que es segundo, que por tiempos también evidentemente a nivel global es la que ha corrido más rápida siempre, 1'57.64. Sí, pero yo no sé por qué, pero creo que tengo más confianza en la francesa, en la MOT, seguramente. Bueno, decirles que la mínima para competir en Berlín es 2'02.15 y que la mejor marca española del año la tiene Ester Guerrero, con un registro de 2'01.91. Pues mira, ha pasado mejor de lo que inicialmente se le pedía, 58'02, le pedían 58.5, con lo cual casi medio segundo de margen les ha dado la portuguesa Katia Acevedo. Paso de dos minutos, ¿no? Minutos incluso por debajo si apretan y yo creo que sobre 1'57, 1'58 es por el actual, ya veremos a ver cómo acaban. Pues ahí está la británica, Tracy. Y atención a lo que decías, que el otro Lamot, que viene de ganar en Ordeguema hace muy poquitos días, es el buen momento de forma para esta aleta francesa de 24 años, René Lamot, la actual subcampeona de Europa al aire libre en el Estadio Olímpico de Amsterdam. Este año ha corrido en 1'24, pero recuerden que es una mujer que tiene una plusmarca personal de 1'58.01. Bueno, pues se va a ver ahí un último 100 metros, impresionante también, ¿eh? Hay cinco mujeres. Es decir, boleta cerrada Malika Akaoui, que intenta abrirse por la calle interior. Va a mantener la primera plaza la Marroquí, que se va a hacer probablemente con la victoria 1'52.00.49. El tiempo para la Marroquí, Malika Akaoui, esta mujer que ha sido dos veces finalista en campeonatos del mundo al aire libre. Pues marca del año para ella, 2'00.49 y segunda ha sido la francesa, ¿no? Prácticamente con la misma marca, yo creo, ¿no? Que también ha entrado muy cerquita la italiana, ¿no? De origen cubano, ¿no? Junaisi Santustin. Con un final trepidante, muy igualado, ¿eh? Muy parejo con esas cinco atletas que han buscado la victoria, que se ha llevado la Marroquí. Malika Akaoui, que decíamos por marcas a nivel global, era la que siempre ha corrido más rápido. 1'57.64 por el 1'58 de la francesa René Lamot. Ahí, Tracy. La atleta británica, Adel Tracy, que ha cogido esa buena posición al paso por la contramenta, pero ahí colándose por la calle interior, Javier y Gerardo, ha hecho buena esa táctica final. Malika Akaoui. No es lo más recomendable correr la última curva por la calle interior, pero bueno, en este caso se han abierto un poco la calle 2 y ha aprovechado el pasillo. Y la tienes acabando primera. Buena primera parte del mitin, ¿eh? Con esas tres mínimas, victoria en los 800 de Malika Akaoui. Y queda mucho, mucho por delante, ¿eh? Sí, la verdad es que hasta todas las carreras que se están viendo son emocionantes. Hay un nivel alto y, bueno, ya digo que hasta ahora también, hasta ahora los españoles...